Bueno Martín, entraste y sumaste con un tremendo gol. Sí, sí, la idea es sumar siempre donde toque, así que bueno, se dio un partido lindo, pudimos meter muchos goles, que hacían mucho y no lo hacíamos, y nos sirve para lo que viene. ¿Te estás sintiendo cómodo dentro de la cancha? Sí, 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 estamos volviendo de a poco y bueno, ya me estoy sintiendo mejor. Bueno, ¿qué es lo que pedía el técnico cuando entraste en esos minutos? No, que lo acompañe el cabezón, que vayamos a buscar todo, que presionemos y no demos ninguna por perdida, así que bueno, estamos para eso. Más allá que el partido con Chacarita ya estaba San Lorenzo arriba, se te vio ir a todas las pelotas. Sí, sí, eso nos pidieron también, que vayamos todas, sea el resultado que sea, porque como te digo, nos sirve para lo que viene. Muchas gracias Martín. No, gracias a vos.